Yeah Let's go I can work it No es de la X Todo en México, brother Siento sonar todo en México, man Mafia Negra Records Comienza la parranda de este lado del mundo Que se venga mi gente a dar la vuelta por el rumbo Come on my people, put your hands up Come on, come on, to the danger zone Debes aprender como es que se divierten grandes Recorriendo México, reventando los bafes No importa el dinero, solo que se ponga bien Si me lo acabo ahora, sé que lo volveré a ver Derrocha locura la luz de la luna Que noche como esta, solo verás una No pierdas el tiempo, suelta las cadenas El clima perfecto, completa la excesa Suena bien al ritmo de la sola Súbele, el tiempo no perdona Si, siénteme, esto es pura buena merda Repréndete, que la chica se caja Quiero, quiero sentir más lento el tiempo Mi gente es lo primero Quiero volar al cielo, volar al cielo I wanna, you stay full night at 40, boy I feel this shit my daughter, totally No problem with the money, what's what we need money Chiapas son gente como ella, ninguna Aquí siempre tienen todo lo que me gusta El cielo, la playa, el calor, hay que suerte Un poco compongo con un buen banquete Se viene la noche, lo mejor del día Todos a la arena y que la fiesta siga Están invitados, sé que les va a gustar Porque salen a bailar hasta las estrellas de mar Cuando yo disfruto, mire como mueren tanto La fiesta es el inicio, en mi flow el holocausto Para mí no hay regla, no hay presión Yo tengo la medicina para tu apuración No, no tengo horario, ni jefe alguno Los número uno, playa, mujeres y nudos Soy inigualable, porque no juego Sube la presión por la sangre, por el fuego Quiero, quiero sentir más lento el tiempo Mi gente es lo primero Quiero volar al cielo, volar al cielo I wanna, you stay full night at party I feel this shit, my daughter No problem with the money, what, what, we, the more Hey, nuestra mujer va, vamos a brindar Por ella, por ti y por las demás Let's go to the fire, to, 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 to the fire Come on, my baby, it's time to the dance Subele más, el revento no acaba el mar Y las estrellas se prendió la llama Que no se apague, todos al centro Vivan al jefe, vivan el momento Con una mini falda Y sus joyas que brillan Un escote en su espalda Que acaricia la brisa Juguemos con el curso Me domina el impulso Al ritmo del son Se me acelera el pulso Con una mini falda Y sus joyas que brillan Un escote en su espalda Que acaricia la brisa Juguemos con el curso Me domina el impulso Un escote en su espalda Y sus joyas que brillan 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 Gracias.